Vamos a Brasil, el Ministerio de Salud confirmó 404 casos de microcefalia, 3.670 más están en investigación. El incremento de esta enfermedad ha reabierto el debate sobre la necesidad del aborto legal en ese país suramericano. Los activistas presentarán próximamente ante el Supremo Tribunal Federal una acción para que se autorice en esos casos la interrupción del embarazo de forma segura. El aborto en caso de que el bebé tenga microcefalia no es una opción para las embarazadas brasileñas. La ley solo lo permite en casos de violación, cuando existe riesgo para la vida de la madre y si el bebé presenta anencefalia, es decir, ausencia de cerebro. Esta situación genera hoy una gran polémica, sobre todo entre las mujeres. Yo creo que sí, que el bebé tiene derecho a la vida independientemente de si va a nacer con dificultad o no, porque si fuese la persona que va a nacer con una deficiencia física también debería ser abortada. Yo no estoy de acuerdo por ese motivo. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con el aborto. De nacer sería más el sufrimiento para la familia, incluso para él. El debate llegará próximamente a la justicia cuando representantes del Instituto de Bioética Anís, una organización no gubernamental brasileña, lleve una solicitud al Supremo Tribunal Federal que permita interrumpir la gestación en casos de microcefalia. Nosotros vamos a demandar a la Suprema Corte el acceso irrestrito a los métodos anticonceptivos, el acceso al examen de Zika virus en todas las mujeres que están embarazadas. Y en caso positivo de la infección para el Zika, nosotros demandamos de la Corte la autorización del aborto si esta fuera la voluntad de la mujer. Los médicos, por su parte, apuntan que las consecuencias reales de la microcefalia solo pueden ser medidas después del parto. Los niños con microcefalia tienen normalmente el retraso en el desarrollo psicomotor. Pueden tener convulsiones, pueden tener retraso mental y también puede venir con cuadro clínico ninguno. Para saber las consecuencias reales hay que esperar al nacimiento. Ante riesgos como ese, muchas mujeres interrumpen el embarazo de forma clandestina. Pero la práctica de recurrir a la ilegalidad no es nueva en el país. Por eso, ante el aumento de la microcefalia, se abre la posibilidad de alcanzar una legislación que permita el aborto seguro. El tema del aborto en la sociedad brasileña es un tema de tabú. Nosotros tenemos en este momento un congreso nacional que está cerrado para hablar del tema del aborto. Es un congreso nacional muy conservador, muy religioso, que se plantea el tema del aborto para vanir de la sociedad brasileña. En este momento, el aborto es un crimen en Brasil. La polémica sobre el aborto en Brasil pasa por cuestiones culturales, religiosas y de derechos humanos. Ahora será el Supremo Tribunal Federal quien tendrá que decir si lo aprueba o no y bajo qué circunstancias. Adriana Robreño, Telesur, Brasilia.